¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Estamos en otro vídeo, pero el día de hoy continuamos donde dejamos en el capítulo anterior, donde fuimos a un templo en la zona de capítulo. No, no sé cómo iba. También en el anterior capítulo mejoramos nuestra equipación y ahorita estamos mamadísimos. Mira, mira. Ojo, papá. Ojito con esto. Pero bueno, vamos a continuar con las misiones principales y ahora vamos a Minas de Restore. ¡Vamos! ¡Vamos a darle dinero! No hay rumores inquietantes en las montañas del mundo principal. Se dice que los silanos están construyendo algo terrible bajo estas antiguas minas. Algo de hollín, metal y llamas. Solo un héroe como tú podría enfrentarse a la caverna subterránea y descubrir la verdad. Vale. Ok. Vale, vale. Vamos a abrir el mapita. Y vámonos. Vamos a investigar esta zona. Y ojo, aquí parece que... Nos van a partir la madre. Vale. ¿Yo en la gas o no sé por qué? Vale, 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 vale. Ojo, que casi nos caemos, eh. Ya vi por qué dio un lagazo hace un rato. La simple razón que hay un montón de cosas. Vale, tomamos la fusión y pasamos rápido sin la... sin la nariz. ¡Corre, corre, corre! ¿Podemos abrir esto? ¿Qué nos ven? Eh, perfecto. Vaya por Dios. ¡Ojo, arañas venenosas, eh! ¡Hijo, venimos! Vengo bien mamadísimo. Hay un cofre aquí, ¿no? ¡Ojo, acá está! ¡Perfecto! Pero hay otro cofre acá. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Como fantasmas, nos vamos, mijo. ¡Excelente! ¡Ojo, pero hay algo por ahí, eh! Que me interesa, que me llama, me llama, me llama, me llama y me llama. Me llama y me dice... ¡Tabú! Vaya, no hay nada. ¡Ojo! ¡Ojo, que pillo, que pillo, que pillo, que pillo! Me llama y me llamo, que pillo. Las vagónitas se hacen daño. ¡Apuntado! Podemos seguir como van de smesh. Pero nos van a... ¿Dónde? A ver, de cualquier forma. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No, ya, ya, ya! ¡Alejo de las vías! Porque si no, vamos a pillar como campear. Perfecto, todo esto para nosotros. Y esto también. ¡Ojo con las vías! ¡Ojo con las vías! Están, que se les lleva el diablo. ¡Ojo! ¡Un cofre, un cofre, un cofre, un cofre, un cofre! ¡Perfecto! ¡No, ya, 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 ya! ¡Qué parro! ¡Al pobre aldeano! ¡Malditos desgraciados! ¡Ojo, ojo! liberamos, liberamos, liberamos no, me cago en todo no me la quería comer liberamos, liberamos ojo que el este se hace bien rápido creo que por aquí ya está todo vamos a apretar la B ojo, un pico ojo, un pico yo también tengo superpoderes ojo, casi me tomo la vagonita otra vez ojo, 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 ese es el nivel más 8 vamos a mejorarla que tiene daño a todos los enemigos cerca ok cuando utilices una poción de curación recibes al menos daño durante el 90% o menos daño durante el periodo breve ok te da una pequeña posibilidad de desviar los proyectiles que se dirigían hacia ti de la vida estaría bien este es el de la vida, el de la vida vale, vale, vale estamos mamadísimos ahora sí, otra vez aquí no hay nada y expongo del otro lado tampoco vale no me pasa nada si me meto la banda Vale, vale, si dice paro Ojo, 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 estoy mamadísimo Mamadísimo, mamadísimo Mamadísimo Todo el veneno, todo el veneno, papá Esta lanza es súper Súper poro O sea, tuvimos suerte en que nos tocara Porque esta Súper rechira Ojo, ojo, ojo Vale Ok, ok, ok Tenemos todo listo, vale, vale Perfecto Hay un cofre Si, vea, rechazamos el cofre Vamos, ¿qué hay por acá? No hay gran cosa No, no hay gran cosa Bueno, nos vamos de aquí Ah, mira, aquí hay gemitas Aquí hay gemitas No, la llevamos todas Que no sirven para ver Más caufres Veamos esto Ojo, hacemos más daño Más, hacemos más daño Estamos mamadísimos Estamos mamadísimos Ojo Nos llevamos la nuclear Más caigan ahí Escapa, hijo Que si escapas va a ser peor Vale, vale ¿Hay algo? No, no, no hay nada Hay más gente picando No Ok, venimos Vámonos por acá Mejor Nos saldemos en paz Ya Hacemos más daño Hacemos más daño Hacemos más daño Hacemos más daño Cuerpo a cuerpo Hacemos más daño 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 Mira, acá hay un cofre y queda ahí uno más de ahí atrás. A ver, no te digo que te fueras. ¿Por aquí no pasamos? No, no pasamos por acá. Queda uno por ayudar. Está más adelante. Está arriba, está aquí arriba. Ah, mira, no lo vimos. ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡Ah, no, no! Vale, vale. Y te curamos. Digo, te curamos. Te liberamos. Vete, compañero. Y continuamos, pues. Ah, mira, aquí hay unas flechitas. Ojo. Estaba esperando el papadre. Perfecto. Ojo. Nos dejó el diluvio. Otra vez. Oh, pero el diluvio es mejor, ¿eh? Ojo. Bueno, podemos ir chequeando a ver si es mejor o no es peor, ¿vale? A veces luego es peor. Ojo, ojo. Nos volvemos a Taj Mash otra vez. Vamos por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos llevamos a este. Por si hay mucha gente más que nada. Bueno, acá hay dos caminos. Bueno, acá hay dos caminos. Podemos ir por acá o por el otro lado. Pero vamos por acá, ¿vale? Pero vamos por acá, ¿vale? Vamos por acá. Ay, ay, perdón. Ok, ¿qué hay otra cosa, eh? Vamos, vamos. Por acá Matanme Ay, matanme Ay, no Me mató la propia Ojo Y te hagas Oh, un cofre, un cofre Un cofre Un poquito, papá Vale Y nos regresamos rápido Veamos que nos aguardan Aquí Ok Hola, chaval Ojo, un boz, un boz Ojo, que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo A la man Sé que pillo con ese ataque, eh Adiós, papá Atacamos con eso, atacamos con eso, atacamos con eso, atacamos con eso, órale, nos curamos, y corremos, le damos, le damos, le damos, le damos, y le dimos bien rico. Vámonos, me acabo de enfrentar a un bot, a un bot, un bot, un bot, a un bot, y la acabo de reventar, el orto loco, vámonos, y salimos, y victoria, si señores, vale, vale, daño causado, 14.000, jugadores caídos, ninguno, y cofre abierto, 91%, casi abrimos todos, nada más porque me faltó uno, criaturas derrotadas, no ven, ah, sí, porque nos vimos como fantasmas, y los dejamos ahí, pero bueno, ojo, no me había dado cuenta, pero ahí hay un, hay un creeper en forma de esqueleto, ojo, legendario con esto, ojo, 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 que esta barra, es nivel, es nivel 3, ojo, este ya está ordenado, vamos a comprar los cofres del video, vamos a abrir, que nos toca, que nos toca, ojo, ojo, nivel 10, eh, ojo, nivel 10, porque es peor, ah, es nivel 11, vale, 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 es una porquería, entonces, sí, es una porquería, vamos a abrir otro, ojo, nivel 10, arco, arco, sí, sí, que es mejor, quita un poco de poder, pero, a ver, vamos a ver que tiene, a veces disparan, algunas veces provoca perforación, lo que permite atravesar varias criaturas, ojo, es este, los proyectiles causan más daño a los enemigos que tienen encantamiento, no, aumentan el empuje de las flechas, no, el empuje no me gusta, porque no, cada dos flechas, cada dos, cada flecha, oh my god, atraviesa, velocidad municiones, ojo, vamos a encantarla, y vamos a ponerla, porque es muy, muy buena esa, aunque es común, eh, uff, bueno, nos vamos a quedar con el arco, porque luego se necesita, y vamos a comprar otro, eh, vaya, poder, y todo, o sea, una caca en un palo, y vamos a abrir otro, ojo, ojo, arco morado, nivel 11, ojo, oh, oh my god, aumenta la velocidad de ataque por cada disparo, con suyo, vale, este, no, al hacer disparos a un enemigo, cercano al segundo disparo, causa menor daño, es una caca en la pinche, el golpe de un enemigo, hay un, le da a provocarle, un ataque de furia, lo que le hace, hostil, contra todos los enemigos, ah, vale, 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 ese me gusta, eh, y obviamente vamos a ponerlo, y este es lo que hacemos, este no, ojo, que este no, porque este es de tres, pero vamos a checar, ojo, vale, 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 abrimos el tercero, el tercero, si, no se, vamos a abrir el ultimo cofre, y nos toca una espada, que es más, que acá, que pinchada, no palo, pero bueno, da igual, eh, vamos a dejar el video, no se si tenga más misiones, si, mira, tengo más misiones, cada vez voy a desbloquear más, vale, eh, vamos a dejar el video por aquí, espero les haya gustado, comentar, compartir, se les agradecen, nos vemos en la próxima, un saludo, y adiós, bye, wow,